Bienvenidos a Marquesina. Como cada semana, vamos a hablar de lo más destacado de la industria cinematográfica nacional. Acompáñenme. Poco a poco, la cinematografía nacional va recuperando sus joyas. Películas que con el paso del tiempo perdieron su brillo. Gracias a instituciones como la Cineteca Nacional han ido recuperando su belleza. Una de ellas es los caifanes. Los caifanes del director Juan Ibáñez revolucionó la industria cinematográfica nacional. Abrió el camino para nuevas temáticas y formas de producción. Ahora, gracias al riguroso trabajo realizado por especialistas del Laboratorio de Restauración Digital de la Cineteca Nacional, la podemos ver y escuchar incluso mejor que en su estreno. ¿Tú crees? Yo tenía la barba partida. Igualita a la tuya. Claro, arreglada. Una película a color que habla sobre este contraste que tiene nuestro México. Esa cuestión de castas y de clases sociales que es como muy representativa y esa riqueza del lenguaje. Este es un proceso que inició hace varios años. Primero, la película fue digitalizada. Se trató de recuperar el color y se borraron los rayones que tenía el material fílmico. Y para nosotros el poder rescatarla y el poder traerla de nuevo en una versión que además muy pocas personas conocen porque incluye escenas que no se incluían en muchas versiones que se comercializaron por años es algo importantísimo. Esta versión tiene unos siete minutos más de película. Además, el sonido fue remasterizado. Estas películas, por la época, simplemente se mezclaban y se reproducieron por el canal central, digamos, es monaural. Entonces, lo que hacemos en la restauración, restauramos y digitalizamos todo, digamos, el mono, el solo canal, digamos, que tiene el audio. Y ya después, cuando acabamos la restauración, lo que hacemos es, para adaptarlo precisamente a las salas de cine actual, lo abrimos en 3.0, en las bocinas centrales prácticamente. Atrás de todos estos procesos, hay una rigurosa investigación que determina el rumbo que tomará la restauración. Se documenta todo, desde la revisión, desde la llegada del material, la revisión, los procesos de digitalización, de restauración, la digitalización de sonido. Todos escribimos qué es lo que se trabaja con el material y también las discusiones que tenemos acerca de esto. Lo más importante es que la versión restaurada de los caifanes se podrá ver todo el mes de abril en la Cineteca Nacional. Es domingo de Resurrección y no podemos dejar de mencionar la figura de Cristo en el cine mexicano. Una de las películas emblemáticas es justamente la interpretada por Enrique Rambal. La vida, obra y muerte de Cristo ha sido pocas veces retratada en la cinematografía nacional. En 1942 estrenó Jesús de Nazaret del cineasta español José Díaz Morales, exiliado en México. El filme fue protagonizado por el actor argentino José Cibrián. Cuenta la leyenda que la película se filmó a sugerencia del presidente Manuel Ávila Camacho. Otro dato curioso es que la película inicia con un discurso del entonces arzobispo de México, Monseñor Luis M. Martínez, quien asistió al rodaje y ahí fue filmado. Miguel Contreras Torres, pionero del cine mexicano, estrena en 1948 Reina de Reinas, La Virgen María, un filme que recrea la vida de Jesús desde la perspectiva de su madre. Nada me habéis dicho de esa estrella que anuncia el nacimiento de un niño que deberá reinar. El largometraje fue protagonizado por Luana Alcañiz, como María, y Luis Alcoriza, como Jesús. Cabe destacar que Luis Alcoriza tuvo una destacada carrera como director y guionista en nuestro país. Sin lugar a dudas, el filme más querido por los mexicanos sobre la pasión de Cristo es El mártir del Calvario, dirigida por Miguel Montoya. El actor español Enrique Rambal se ganó el corazón de los mexicanos con su interpretación del Hijo de Dios. La película sigue siendo altamente valorada, incluso existe una versión que fue coloreada digitalmente. El cineasta Miguel Zacarías superó a todos sus antecesores, al menos en su ambición de retratar la vida del nazareno. Su trilogía inició en el año 1971 con Jesús, el niño Dios, filme que narra su nacimiento, la visita de los reyes magos y otros pasajes bíblicos sobre su primera infancia. Luego, en 1972, llegó a la cartelera Jesús, María y José. La persecución del rey Herodes de Judea obliga a Jesús y a sus padres a huir al desierto de Egipto, donde el niño aprende sus primeras letras. José trabaja de carpintero, pero cuando le piden que haga una cruz para ejecutar a un criminal, decide regresar a Nazaret. Loado sea el Señor que ciega a los que no deben ver. La trilogía cierra con Jesús, nuestro Señor. El actor mexicano Claudio Bruch se encargó de dar vida a Cristo. Entre las curiosidades de este filme es que fueron retratados lugares emblemáticos de nuestro país, como la arquitectura de Guanajuato, el volcán Popocatépetl, y la escena cuando Jesús encuentra a María Magdalena en los Olivos, es el actual Parque de los Olivos en San Juan Ixtallopan, delegación Tláhuac. Estos son solo algunos de los filmes mexicanos que se aventuraron a retratar la vida de Jesús. Como cada semana en Marquesina, les recomendamos una serie de películas que pasarán por la pantalla de MX, nuestro cine, y que no se pueden perder. Una de ellas es Conozca la cabeza de Juan Pérez, de Emilio Portes, una película con mucho humor negro. Conozca la cabeza de Juan Pérez, ópera prima del director Emilio Portes, es una comedia de horror que gira en torno a una guillotina maldita y a las desventuras que vive un mago a causa de esta. Basado en la teoría de que una persona recién decapitada aún percibe la realidad por unos momentos, es que el director desarrolla una historia llena de enredos, que nos cuenta cómo Juan Pérez llegó a perder la cabeza. La película cuenta con un elenco espectacular pensado específicamente para estos papeles, encabezado por grandes actores como Silberio Palacios, Dolores Heredia y José C. Fami. ¿Me estás escuchando, pendejo? ¿Eh? Que si me estás oyendo, animal. ¿Qué? ¿Cómo que qué? Que estás despedido. ¡Fuera! ¡Largo! ¡Fuera de mi vista! ¡Sayonara! ¡Hasta nunca! ¡Tá, tá, tá, tá! Tienes que hacerlo. ¿No me pidieron una convención hilarista? Pues ahí la tienen hasta la mera penca. Es preciso su... Inspirada en la novela de Martín Luis Guzmán y dirigida por Julio Bracho, La sombra del caudillo fue filmada en 1960. Sin embargo, fue censurada tras solo una presentación en el Festival Checoslovaco de Karlovy Vary. La historia situada en la época posterior a la Revolución Mexicana es considerada una de las piezas fundamentales de la historia cinematográfica de nuestro país. Y a la fecha, se mantiene relevante debido a que funciona como un retrato de la brutalidad que se vive detrás del poder y la política en nuestro país. No eres tú, sino el partido. Y el partido necesita sacar candidato a Aguirre y no a Jiménez. Ahora, abre los ojos. Abre los ojos. Abre los ojos. ¿Te sientes bien? Sí. En el pueblo de Espinazo, Nuevo León, desde tiempos de la Revolución Mexicana, se venera a un personaje que se dice tiene poderes curativos. Esto es retratado en el documental El Niño Fidencio, el taumaturgo de Espinazo, de Nicolás Echevarría. Aunque no es reconocido por la Iglesia Católica, Jesús Santón Constantino es considerado un santo por los oriundos del lugar. Sus métodos curativos, poco convencionales, fueron célebres por ser asombrosamente efectivos. De modo que incluso ahora, 60 años después de su muerte, se sigue creyendo que su espíritu aún sana y concede milagros. Orando de día y de noche, entre millones de gente, como chispa de la llama, se encendió por donde quiera. Amigos, pues ya estamos de vuelta y tenemos un invitadazo esta semana en Marquesina, Everardo González, director de documental principalmente, pero te has abocado a realizar cine de muchas formas, a retratar la realidad de nuestro país y en otros países también ya a partir de tus últimos trabajos. Everardo, ¿cómo estás? Bien, querido Julio, bien, muy contento. Contento de platicar contigo y deseándote, pues, mucha suerte con este proyecto, que yo sé que no es cosa fácil, pues, ¿no? Pues no es cosa fácil tampoco hacer cine en nuestro país. Te ha tocado vivir, pues, muchas etapas. Yo sí te colocaría como un estandarte del cine documental en este país, como punta de flecha. Bueno, empezaste a hacer documental y en los documentales que empezaste a hacer le empezaron también a interesar al público, ¿no? Sí. Que eso es algo como un poco inédito, digamos, ¿no? Empezaste con la canción del pulco, que tenía que ver con una pulquería y los personajes que ahí convivían. Pero digamos que también tienes tus orígenes en el mundo del audiovisual, de la televisión, ¿no? Empezaste un poco como editor, si no mal recuerdo. Sí, pues, mira, una ventaja de tener que ganarse la vida trabajando es que te da obligadamente también la posibilidad de pisar varios espacios para ganarse la vida. Uno de esos fue el Canal 11, efectivamente. Ese fue, trabajé en la televisión pública como editor en las madrugadas para una serie que se llamaba México, Ciudades, Ciudades. Era una serie muy interesante sobre, un poco de crónica sobre la Ciudad de México. Una escuela inmensa de lo que es la ciudad. Y justo ahí, en ese proceso, conocí yo la pulquería La Pirata, que después fue mi tesis de la escuela y luego mi ópera prima, ¿no? Y trabajaba ahí porque era un espacio que me permitía laborar de 7 de la noche a 4 de la madrugada. Entonces, en las mañanas yo ya podía ir a la escuela de cine a fifisear, ¿no? Pero en la madrugada era obrero y en la mañana era estudiante de cine, ¿no? Del centro de capacitación cinematográfica. Exactamente. Oye, después de Los ladrones viejos, pues, de una película que te pasó de todo, te llevó a lugares inimaginables. Me refiero justamente a Los ladrones viejos. Sí. Este, que terminaste incluso hasta en programas de espectáculos, ¿no? Por muchas diferencias que hubo ahí con uno de los protagonistas. Pero esa película, me tocó estar en unas charlas mucho justamente en el CCC, donde decías que incluso recibiste amenazas, ¿no? Amenazas no tan agradables de parte de, pues, algunas de las personas que estaban involucradas en este trabajo, ¿no? Sí, mira, fue una película que hoy sería muy inviable, ¿no? Es muy impactante para mí ver cómo evolucionó la violencia y el crimen por lo pronto en la Ciudad de México, ¿no? Una película que tuvo, digamos que fue una gran lección ética una gran lección sobre la relación que se tiene con quienes van a ser protagonistas de una película, viniendo al mundo documental, una lección de la claridad que se debe tener con el otro, también una gran discusión interna sobre quién es el patrimonio, también una lección sobre lo mucho que se le debe a quienes aparecen y tienen las historias que contamos, pero también una lección compleja en cuanto a cómo se rige el mercado audiovisual y cuáles son los márgenes de negociación. Entonces, pues, fue una película compleja porque mi negociación estaba siendo con el mundo criminal y con el mundo criminal no se puede negociar. Y, pues, eso es lo que trajo después, pues, enemistad, confrontación y amenaza, aunque yo, francamente, también ahí aprendí que para hacerle daño hay que invertir. Y, pues, eso me liberó a mí un poco, saber que es caro, no necesariamente es asignar una orden, ¿no?, una instrucción. Bueno, yo, este, pero ha pasado muchos, muchos años. Yo, aunque haya tenido, pues, un diferendo con don Efraín, pues, no dejo de reconocer y agradecer que por él yo estoy hoy aquí también, ¿no? Eso es algo que yo no olvido, pues, ¿no? Pues, ha pasado el tiempo, no sé cómo está el querido don Efraín. Ha pasado mucho tiempo y en el camino has contado historias muy cruentas, ¿no?, justo que tienen que ver con la violencia y el narcotráfico, ¿no?, la desaparición de personas, la violencia llevada a su último fin, ¿no?, que es el terror o el terrorismo, ¿no?, con la libertad del diablo. Lo hablamos de hace muchos años de esta película y las cosas, este, siguen empeorando, ¿no? Sí. Este, una de las cosas como más polémicas de esta historia era la máscara que le ponías a los protagonistas que hablaban frente a cámara y que un poco los ponías como al mismo nivel, ¿no?, a las víctimas y a los victimarios, ¿no? Este, sigue siendo una decisión que, bueno, que mantienes porque, pues, ahí está la película, ¿no? Pero, ¿cómo fue filmar esta historia tan dura, no? Bueno, fue complejo porque también tiene decisiones éticas complicadas. O sea, yo sabía que la película podía ser juzgada, sometida a juicio desde varios, este, desde varios puntos de vista, ¿no? Esa parte también es poco compleja para el documental, tiene, pues, tiene que estar sometida a juicios más severos que el cine de ficción, ¿no? Lo que sí te puedo comentar es que la decisión de uniformar a través del uso de una máscara a las diferentes personas que aparecen en la película fue una decisión consensuada y consultada con las víctimas, las verdaderas víctimas que aparecen en esta película. Cuando yo sentí que tenía, voy a llamarlo así, la aprobación de quienes aparecen en esta película siendo, habiendo sido víctimas de la violencia en México, sentí que, pues, que las demás críticas podían pasar un poco de lado. Porque mi compromiso en ese momento era con ellos, con ellas, ¿no? Y, pues, esto es así, ¿no? No hay película perfecta, somos muy falibles. Hay a quien le parecía una decisión muy acertada, hay quien simplemente la odió, hay quien no la entendió o la desdeñó. Pues, eso es así. Lo que te puedo decir es que no fue una decisión ligera, fue una decisión que tomó muchos desvelos. Y una decisión con la que había que vivir la consecuencia de haberlo. Para las buenas decisiones, o sea, lo que venía para bien y lo que podía venir para mal también, ¿no? Pero, pues, yo estoy en paz con la gente que aparece en esa película que sintió que valía la pena que se contara de esa manera. Hace muchos años en el Festival de Guadalajara vimos una película que se llamaba El acto de matar, ¿no? Y que tenía también muchas complicaciones éticas. En ese entonces nos preguntábamos cuál era el límite. Y ahora te lo pregunto, ¿no? Después de todos estos años y el camino recorrido, ¿cuál es el límite para un documentalista? ¿Demostrar la realidad o no? Porque al final de cuentas también es una realidad editada la que presenta el documental, construida. Es una realidad, no es una verdad, pero una realidad lo es. Lo que sí creo que cada película pone los límites a los que uno tiene que llegar, ¿no? Hay películas que tienen un fin que trasciende lo cinematográfico. Yo no vengo de esa formación ni de esa militancia, vamos a llamarlo así, mi compromiso, o mi fin es la película. Entonces, pues lo que yo procuro es que el límite sea la afectación al otro, a quien va a aparecer, ¿no? Y por otro lado, la absoluta certeza del otro, de lo que va a ocurrir en la pantalla y su aprobación. No del corte, pero sí del acceso que me dio. Por eso yo tengo, no trabajo con cámaras ocultas, o ese asunto, ¿no? Porque creo que para mí ese es uno de los límites. Hay quien no lo ve así y no, no. Cada quien ve el oficio como lo cree, ¿no? Hasta el día de hoy así ha sido, pues, trabajar solo con quien accede y hacer una película que no necesariamente lo vulnere. Ahora, hay otros proyectos más militantes en donde incluso esa es un fin, ¿no? Así es. Pero no es mi caso, pues, mi caso, el cine, la película, es el fin último. Oye, nada más para terminar, acabas de terminar una película. Si nos puedes adelantar un poquito, ¿de qué va? Bueno, es una reflexión en voz de traficantes de armas y el sicariato en México sobre cuándo se empieza a transgredir de tal manera en que, siendo joven, teniendo acceso a las armas, termina siendo una máquina de matar a un brazo del crimen organizado y al mismo tiempo se va contando cuáles son los mecanismos que permiten que las armas lleguen a las manos de los jóvenes, pues, ¿no? De eso es de lo que va la película. Es el encuentro entre el sicariato y las armas. ¿Ya tiene nombre? La película se llama Una jauría llamada Ernesto. Es un coro de bozos que da, digamos, el rostro, construye un personaje ficticio que es Ernesto, que es, no es que sea ficticio, es un coro de bozos que da identidad a muchos personajes a los que yo llamo Ernesto. Sensacional. Ebrardo, como siempre, un placer platicar contigo. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias, Diego. Bueno, pues, ahí lo tienen, Ebrardo González. Hay que esperar esta próxima película que ya terminó de filmar y ya está terminando de editar. Esperemos que la veamos ver muy pronto. Nosotros regresamos en un instante. Ya estamos de vuelta y ahora vamos a hablar de un proyecto muy interesante que tiene que ver con educación audiovisual. Se trata de la segunda edición El Cine en la Escuela. En su segunda edición del proyecto El Cine en la Escuela exhibirá cinco películas mexicanas en 64 escuelas públicas distribuidas en 32 estados de la República Mexicana. Este proyecto lo presentamos a la Subsecretaría de Educación Media Superior para que ellos pudieran revisar qué es lo que nosotros queríamos hacer porque algo que queríamos hacer es no tener un ciclo o un cine club en las escuelas sino tener un programa de formación. Otro objetivo es utilizar el cine para hablar de temas complejos y contrastarlos con la realidad de los asistentes. La segunda edición se conforma por Ana y Bruno de Carlos Carrera. Le falta un tornillo. Está chiflado. Conoces a Tomás de María Torres. No, la cáscara no, pues eso no se come. Canción de invierno de Silvana Lázaro. No sé si tengo fuerzas para manejar. Somos Maripepa de Samuel Kishi y Sueño en otro idioma de Ernesto Contreras. Si creerles una lengua muy poderosa no queremos que se muera pero tampoco queremos que caigan mal las manos. Por ejemplo, Sueño en otro idioma estamos hablando no solo el tema de la lengua o de los pueblos originarios sino también el tema de la diversidad sexual. Y esto es un tema que aún ahora en siglo XXI es complicado de tocarse en muchas comunidades del país. ¿Nadie te ha contado nada de tu abuela? ¡Ay, Andy! En la primera edición se exhibió Cuernavaca de Alejandro Andrade Piz que se presentó para alumnos de escuelas rurales de Tamaulipas. A ti ya te gustan las mujeres, ¿verdad? Sí. En nuestras películas, siendo mexicanas, muchas de ellas apoyadas por el Estado, paradójicamente no llegan a estas poblaciones y hay mucha hambre y hay muchas ganas de verlas. Estos encuentros hacen soñar a los jóvenes con posibles futuros, pero la realidad sigue siendo dura para muchos de ellos. Para nosotros es muy fácil decir, bueno, pues ve a un curso de verano de cine o métete a una escuela de cine. Y nos explicaban las autoridades que en todo el Estado no hay una sola escuela de cine. Se estima que esta segunda edición del Cine a la Escuela impacte a 12,000 alumnos de todo el país. Además, proyectan a corto plazo tener actividades todo el año. Esta es información relevante para todos los productores que realizan trabajos de divulgación educativos y científicos. La Muestra Nacional de Imágenes Científicas abrió su convocatoria 2023. La Muestra Nacional de Imágenes Científicas, MUNIC, abre su convocatoria para su octava edición, que como en años anteriores, recibirá trabajos de divulgación científica. Los proyectos se podrán inscribir en cuatro grandes grupos. El primero está integrado por ciencias naturales, física y química. El segundo por ciencias exactas, ingenierías y tecnologías. El tercer campo comprende medicina y ciencias de la salud. Y el último abarca ciencias humanas, sociales, jurídicas y económicas. Abrimos la convocatoria el 13 de marzo y termina el 21 de mayo. Puede participar cualquier productor, director, que sea una persona reconocida, un productor independiente, alguna institución, alguna universidad. Quien haya hecho algún material de ciencia que tenga una cápsula de corte científico puede participar en la muestra. El único requisito indispensable es que el material sea de divulgación científica y tecnológica. Y que haya sido realizado por productores mexicanos en formato magazine televisivo científico, documental, cápsula informativa y de divulgación científica web, cortometraje, largometraje de ficción, formación y educación científica, cultura audiovisual y piezas audiovisuales de ciencia para museos, planetarios o domo de inmersión. Bueno, no hay costo, es gratuito. Cualquiera puede inscribir sus materiales. Este año ofrecerán un homenaje a José Gordon, novelista, ensayista, traductor, periodista e importante divulgador científico. La verdad es que Pepe Gordon es un importante divulgador científico, es un novelista, es un ensayista. Ha ganado el Premio Nacional de Periodismo en Divulgación Científica en 2013. Tiene la oveja eléctrica desde el 2007, que además cabe destacar que ha sido ganador como magazine científico por parte de Múnich. Y qué mejor que darle este homenaje muy, muy merecido a Pepe Gordon. Estamos muy contentos. Con esto nos despedimos, pero antes de hacerlo, los invitamos a que se queden un ratito más porque ya va a empezar Tempestad, dirigida por Tatiana Hueso. Y con esto inauguramos un ciclo dedicado a la productora Pimienta Films, que a través de sus largometrajes ha puesto muy en alto el nombre de nuestro país. Tempestad cuenta la historia de dos mujeres. Por un lado tenemos una madre que busca desesperadamente a su hija y por el otro lado tenemos a una chica que fue encarcelada injustamente. Bueno, ahí lo tienen. Con esto nos despedimos. Yo soy Julio López y esto fue Marquesina. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!